¿Quién te vende? Amiga, ¿estás cansada de la infidelidad? Cabriada ese marido tuyo llegando tarde y quién sabe de dónde y con quién Hasta la pingo de excusas baratas y sospechas que no puedes comprobar Porque ahora ellos estaban en la técnica y siempre se bañan en perfume antes de entrar a la casa Y se limpian bien la camisa pa' que no quede ni una sola huella Bueno, ponle un stop a ese descarado Porque quien te vende junto al movimiento insurgente de chicas hastiadas del abuso Y la asociación de hombres renovados de Panamá Te traen el nuevo Penépolis El único dispositivo que va a poner a tu marido a temblar Más que con el guarómetro o el tubo de la endoscopía ¡Sopla aquí! Solo pon a tu marido a soplar en la boquilla E inmediatamente la nanotecnología del Penépolis Detectará residuos de lipstick o de trago de yal Como daiquiri de fresa o margarita Y la 7 eucatol que se comió camino pa' acá lo van a salvar Gracias quien te vende Pero eso no es todo El nuevo Penépolis también se puede usar en la ropa para detectar residuos de perfume de yal o de jabón chiquito de full O chistote Gracias quien te vende De nada ¡Pero eso no es todo! Penépolis como su nombre lo dice Tiene la tecnología necesaria para hacer un conteo de esperma por rayos X Detecta si tu man llegó pa'l cito pa' la casa Gracias quien te vende De nada ¡Pero eso no es todo! Tiemblen quemones Pues el Penépolis se conecta con cualquier celular Iphone, Android y hasta Nokia y Troncal Y tiene un recuperador de conversaciones cerradas en las últimas 3 horas ¡Ey! ¡Ya viene con la locura de nuevo! ¡Ah! ¿Quién es Marilu Capri? Oye esa es la mujer de mi jefe Lea ahí arriba Tengo la conversación abierta Dice jefe 4 ¿Viste? Acá dice Hazme el favorcito esta noche y te doy un premio Ahora tu jefe tiene 4 celulares ¡No te dejes agarrar de ahuevá! Porque con el nuevo identificador de usuarios del Penépolis Detectamos el nombre exacto del dueño del celular al cual se llamó ¡Ah! ¡Sigue cristal! ¡Y vamos a hacer el favor! ¡Sigue cristal! ¡No he parado! Gracias quien te vende Y recuerde Penépolis no es solo para el uso de las mujeres ¿Y tú dónde estabas? Amor vengo de la U ¡Ah sí! Y vamos a ver si es cierto Y recuerda El Penépolis hace su función Desde cualquier ángulo ¡Volteate! ¡Sí! ¡Volteate! ¡Sí! ¡Sí! ¡Que te voltees tu charga! Gracias quien te vende Ya sabes mujer No te dejes más de ese liso Compra ya tu Penépolis Y échale una salazón a ese pipi suite De venta en pícara Deli Gourmet Y discoteca Icon Advertencia No exceda el uso del Penépolis Porque ya estamos en etapa de desarrollo Del nuevo Kuka Detector ¿Quién te vende? ¿Quién te vende?